¿Qué es la responsabilidad social? Aproximadamente el 25% las han venido acogiendo. Por supuesto, esta es una base importante para fortalecer algunas deficiencias que también hemos encontrado en temas de protección a los socios minoritarios, a los accionistas minoritarios, en temas de conflictos de interés y lo que resulta más importante en el tema de juntas directivas. Las juntas directivas tienen un escaso nivel de evaluación, tienen que tener un fortalecimiento mayor. Creo que esas serían las conclusiones generales. La encuesta tiene la característica de ser quizá la más grande de Latinoamérica y probablemente la más grande del país respecto a las sociedades cerradas. En un país se han hecho, y en el mundo, se han hecho diagnósticos respecto a las sociedades que son emisores de valores. La superintendencia en esta iniciativa, con todos sus aliados estratégicos, logró que existieran respuestas de 7.414 compañías. Esta es la encuesta más grande de sociedades cerradas que se ha hecho en Latinoamérica y en el país. Particularmente sobre sociedades cerradas, de las cuales no teníamos mucha información. No teníamos mucha información para poder establecer este tipo de conclusiones. Otra gran, gran, gran conclusión y que nos lleva a la importancia de esta encuesta se refiere a su efecto pedagógico. Hemos logrado que alrededor de 7.414 empresarios reflexionen sobre temas de gobierno corporativo, sobre temas de responsabilidad social, sobre sus prácticas respecto de sus juntas directivas, sobre sus prácticas respecto de la protección de accionistas. Y esto hace que empiecen a percibir cuáles son los riesgos a los que se enfrentan en un contexto económico complejo como es el colombiano. De manera pues que otro de los grandes efectos que tiene esta encuesta es llevar a los empresarios a tomar apuntes y tener en su agenda la necesidad de establecer medidas de gobierno corporativo y responsabilidad social para aumentar su competitividad y aumentar su perdurabilidad en el tejido empresarial colombiano. Gracias por ver el video.